El sonido del agua, el sonido de la naturaleza y unas vistas privilegiadas en una ruta de senderismo por la montaña de Riaño. Charlas para despertar y fomentar el cuidado por el medio natural y deporte. Para finalizar un festival musical de más de 5 horas que ha reunido a Los Secretos, a Miquel Edenchú y a Leones al escupe. Un broche de oro para una iniciativa que la localidad leonesa de Riaño ha acogido un año más. Deporte y música en la montaña. Una apuesta de la Junta de Castilla y León para difundir los valores naturales de las montañas de Riaño y Manpodre. La audiencia cierta que me engañasé, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz. Gracias. 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 Gracias.